El baúl de los recuerdos Van a estos temitas muy bonitos chiquillos que yo saqué del baúl de los recuerdos Temitas muy grandes A mí me gusta mucho particularmente, vale Lleva una manita si se lo sabe, vale Este seguro Se saben todas las letras ¿Bien o? ¿Bueno? Sí, pa Es de un hombre que no se corta ni un pelo para decirle a su mujer que se acostó con su mejor amiga No con la de él, con la de ella Me has peado todavía Porque tú dices, oye, si es la tuya lleva otra vida con ella, pero con la mía, cabrón Y le dice con toda su cara, se sienta antes de ese, mi amor, ven para cada cita de aquí En el salón Baja el sálvame de luz Le dice Esta tarde vengo triste y tengo que decirle Que tu mejor amiga estaba ante mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozada Mi cuerpo fue gozoso durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia ¿Cómo? No lo volveré a hacer más ¿Cómo? No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado El visto de ti ha cansado Que eras tú, que eras tú Lo siento mucho Pero que la vida es así Lo que hay Lo la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos corridos por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Me he comportado como un ser humano Hay excusa, ¿no? Lo siento mucho Pero la vida es así No la he inventado yo Pero lo mejor de todo es cuando le dices Sin ponerse rojo Me arrugaste Le dice Sus besos no me permitieron repetir tu nombre El suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozoso durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia ¿Cómo? No lo volveré a hacer más ¿Cómo? No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos hacían cansado Que eras tú, que eras tú Y que siempre serás tú Lo siento mucho Pero que la vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Y cogió tu hermano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Lo siento mucho La vida es así Y que no la he inventado yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!